Hola, bienvenidos y bienvenidas. Tengo una receta para hoy deliciosa que tiene que ver con las cremas. Las cremas siempre son muy ricas porque nos acompañan mucho una entrada en un plato y esta tiene un sabor muy particular porque hay un ingrediente que a mí me gusta muchísimo y de la tocineta. Por supuesto que cuando yo les hablo de tocineta les estoy hablando de tocineta Sarchan Rafael, esta tocineta ahumada que a mí nunca me falta en casa. Y qué bonito poder tener como protagonista a la famosísima tocineta Sarchan Rafael. Yo voy a sacar acá uno de los paquetes grandes y en una sartén, pues ven por supuesto, vamos a empezar a colocar piezas de tocineta. Lo que preocupa es que se me tueste. Aquí hay dos, no hay ningún problema porque ella al final se va a tostar y de todos modos en algún momento hasta lo voy a procesar. Entonces lo importante es que aquí esté bien doradita, tostadita y que nos saque ese sabor tan rico que nos da la tocineta Sarchan Rafael. Bien, para cualquier entrada ustedes la van a disfrutar muchísimo. Queda con mucho cuerpo, es muy fuerte, como aquí voy yo, ¿verdad? Bueno, aquí ya tenemos la sartén cubierta prácticamente, vean qué bonita que se ve. Y lo que la tocineta va a empezar a soltar todo ese ahumado tan delicioso que la característica. Por acá tengo ajo, tengo tres dientes de ajo. Entonces voy a cortarlos. No tienen que ser muy finitos porque les decía que esto va a procesarse, pero sí quiero que se me distribuyan por toda la tocineta, entonces pues ustedes ahí le encontrarán el tamaño. Vamos a empezar como a chinear. Tocineta, ya el aroma que ella tira, suelta, de este ahumado y el olor a tocino que es muy rico, junto con el ajo es increíble, ¿verdad? Lástima, como siempre decimos, ustedes no puedan oler todas las delicias que nosotros aquí tenemos. Muy bien. Hay otros ingredientes que yo voy a ir sumando. Por aquí tengo un tomate. Voy a sumar un poco de tomate para que me le dé un poquito de ácido a la crema. Entonces por aquí voy a colocar unas piezas, no mucho, porque no quiero que compita, pero sí que nos dé ese sabor tan delicioso. Vean que vamos a trabajar solamente con la grasa que tiene la tocineta. Ahí como ustedes la ven, vean cómo está soltando su grasita. Estamos poniendo un poquito de tomate solamente. Y por acá tengo un poquito de apio, el tallo del apio, lo grueso del apio. Voy a picar. Un poquito, vean que los ingredientes son pocos, destruidos bien, adicionales a la tocineta para que no compitan con ella, sino que todos lleguen pues a ajustarse, a casarse deliciosamente con el plato. Voy a poner también un poquito de chile dulce, todo es poquito. Ya la tocineta empieza a brincar, ¿verdad? Porque ella se está tostando. Y que yo cupo, que me suelte toda la grasita para que haga pues un mareaje con todo esto que yo estoy agregando acá. Riquísima, se puede comer sola si se quiere. Yo ahora quisiera poner algo para acompañarla. Algunas tortillitas, crotones pueden ser. Ahora vamos a ver nosotros. Muy bien, aquí sigue. Con muy poquito ingrediente adicional. Como bien lo hemos venido diciendo. Voy a colocar también un poquito de cebolla. Viene siendo como una cucharada tal vez de cada ingrediente adicional. Ustedes lo ven, vean que bonitos colores estamos obteniendo. Y por supuesto muchísimo sabor. Vamos a este tomate, voy a cortar un poquito más. Para que se me distribuya bien. Por aquí tengo pimienta negra recién molida. Vamos a ponerla acá también. Vamos a ponerla acá también. Vean como muy rápido, muy rápido, entonces tenemos una crema diferente para compartir. Bien, les tengo que recordar que el azúcar Victoria cambió su presentación. Está modernizándose, ¿verdad? Como todo se tiene que modernizar, los productos van a la vanguardia. Y Laika por supuesto no se queda atrás, ¿verdad? Una compañía como es la Liga Agrícola Industrial de la Caña del Azúcar. Y que tiene tantísimos años de trabajar con azúcar refinado Victoria. Y no se podía permitir, ¿verdad? Quedarse atrás. Y por el tanto, y mediante estudios y análisis, se logró determinar que sigue siendo muy bien aceptada en el mercado. Pero que su apariencia se estaba desgastando. Entonces están haciendo pues toda una logística en pro de este producto tan excelente que tenemos tantos años de conocer en el mercado. Y yo le invito para que usted busque su nueva presentación y se deje enamorar de la deliciosa azúcar Victoria. No se la pierda. Bueno, vamos a ver. Yo iba a tratar aquí de darle vuelta un poco a la tocineta. Aunque tampoco debe ser como perfecto porque ellos, o sea, están recibiendo el calor constante. Y como la tocineta, por su grado de grasa, es muy rápida, ¿verdad? Para agarrar ese calor y empezar a soltar sus grasas propias. Y que sean con estas mismas que nosotros vayamos a cristalizar estos poquitos ingredientes que ustedes vieron, pusimos acá. Mientras ella más se tueste más, nos va a soltar eso que andamos nosotros buscando. Bueno, yo creo que ustedes siempre buscan también buenos productos, buscan buenos consejos. Y quiénes más que nuestros patrocinadores para compartir estos mensajes tan importantes. No se me mueva de ahí porque buen sabor con esta deliciosa crema de tocineta. Sar San Rafael ya regresa. Bueno, vean como tenemos ya todo acá, bien cocido. Vamos a traerlo, si vean, aquí en una esquina. Y que no se nos quede nada. Voy a ayudarme con una salita aquí de madera. Ocupo todo. Sin embargo, voy a dejar aquí un poquito de la grasa en la tocineta porque les contaba que vamos a hacer crotones, ¿verdad? Para acompañar. Entonces aquí mismo en la sartén lo vamos a usar. Esa es la ventaja de esos sartenes. Wet's Bend, qué belleza. Nos permite hacer todo lo que queremos en un solo momento. Ahí está la tocineta con el poquito de ingredientes que definitivamente van a ayudar al sabor de esta deliciosa crema de tocineta Sar San Rafael. Voy a masajar un poquito de grasa aquí porque les decía para los cortores. Todo está hecho como con la base del mismo tocino. Aquí voy a poner queso crema del prado, una cucharada grande de queso crema del prado, ya lo saben. Voy a colocar además una taza de leche corriente. Una taza de leche evaporada. Y una taza de caldo. Puede ser caldo de verduras, puede ser caldo de pollo. Ustedes, este, verán. Vamos a poner salsa inglesa. Una cucharadita de salsa inglesa banquete. Qué rico. Vamos a colocar sal. Por aquí tengo un pedazo de queso parmesano. Voy a rallar un poquito. Es muy poquito. El queso parmesano tiene un sabor muy proponerante, muy rico. Y así bien. Aunque eso se va a licuar. No más o menos que como una cucharadita, tal vez de queso parmesano. No hace falta mucho. Aquí la idea es que los ingredientes, recuerden, no compitan entre sí. Pero que puedan lograr acasarse e integrarse de una manera que nos den algo deliciosa en la cocina. Aquí tenemos el queso parmesano. Y listo. Esto lo vamos a proceder a licuar. Y listo. Yo voy a probar esta delicia. Tengo que ponerle un poquito a... Deliciosa, deliciosa. Yo tengo que ponerle un poquito en una olla para que esté caliente. Y faltan los crotones, ¿se acuerdan? Váyanse rapidito, rapidito a esos mensajes. Yo ya regreso para que vean ustedes cómo termina esta deliciosa aventura de hoy. ¡Suscríbete! 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 Música Y los crotones, los crotones nos salvan montones para ese tipo de crema Porque es la parte tostada y entonces hace una combinación entre lo mojadito con lo seco, delicioso Para ensalada, súper usado también, acompaña excelente Porque tenemos la parte del carbohidrato dentro de la ensalada Entonces puede ser, cuando vamos a comer solamente una ensalada como plato fuerte Sobre todo si estamos así, como haciendo algunas dietillas, queda perfecto Yo voy a cortar, aquí tengo pan cuadrado Vamos a ver Voy a cortarlo aquí en pedacitos, ni muy grandes ni muy pequeños Porque de ahí, de las notas que también se vean Eso puede ser en cuadritos, pueden ser en tiritas, rectángulos, esos Lo de menos Yo les decía, aquí tengo las hojas de laurel Yo voy a poner, no sé, hay un par de hojas de laurel para que empiecen a soltar lo suyo Voy a traer algo aquí de madera Para moverlos ligeramente ahora Y vamos a colocar el pan Que no quede, pues, muy Muy pegado Para que cada uno, pues, haga su parte individual A ver, cuarto pongo Perfecto Ahí con las hojas de laurel y todo Estamos, estamos ahí Tengo hierbas Hierbas, pongan tomillo Pongan romero Orégano Salvia Estragón, que rico El estragón, yo creo que por ahí tengo el estragón Ahorita debo ver si puedo ponerle Bueno, hay Diferentes hierbas Y todas hacen una diferencia y algo delicioso Al final Entonces Mientras los crotones están Yo voy a poner a calentar mi crema Para hacerla bien caliente Voy a colocar un poquito de agua Para no desperdiciar nada, 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 nada Y vamos a dejar hervir Dejamos hervir Vamos a estar moviendo ahí constantemente De momento que hierva Yo ya la voy a servir caliente Con los crotones Así que esta receta, como ustedes vieron También es bastante rápida Cosa que me agrada mucho Vamos a dejar que este pan Se dore Vean como las hojas de laurel Ahí sueltan un sabor tan bonito Tan rico, tan especial A mí me encantan, por ejemplo, los frijoles Cuando yo pongo frijoles Me facilita ponerlos a A que se hagan con hojas de laurel Ustedes sabían que las hojas de laurel Son muy, muy, muy aromáticas Y súper usadas en la cocina mediterránea Muy, muy usadas Y nosotros hemos venido A agarrar también ese patín tan bonito Yo creo que las cosas que sean Que sean ricas hay que copiarlas, ¿verdad? Y definitivamente el laurel Pues es una idea con la que yo me caso muy bien Vean que el pan está absorbiendo La grasa que había dejado ahí La tocineta Entonces ese tostadito Va a ser genial Creo que yo ya voy a ir trayendo Una tacita Una Para servir La crema A ver que me encuentro por acá Voy a hacer una de estas Esto Mmm, delicioso Ya le digo Es como que caliente Recuerden que eso como tiene leche Y de todo Si nosotros lo dejamos hervir mucho Pues se nos va a hacer aquí Para un despelote Bien, yo ya creo que ya puedo apagar esta sartén La idea es que me haya agarrado sabor Color, por supuesto, también Esos crotones Y voy a apagar La sartén Recuerden que Es una maravilla Esta sartén Usted la puede sumergir en agua Y la saca como si nada La enchufa Y empieza a trabajar en ella Directamente Entonces ya están tostaditos Y ahí con el calor Que queda ahí en la sartén Voy a dejar todavía Que se tuesten Más Bueno, entonces vamos a colocar Nuestra deliciosa crema En un platito Un platito no En una vasijita Esta cantidad que estamos haciendo Rinde para tres personas Sepanlo medir Digamos Eran tres tazas de líquido ¿Verdad? Leche evaporada Leche corriente Y caldo Entonces para que ustedes Más o menos Lo tengan presente Voy a colocarlo acá Y por supuesto Vamos a poner un poco de De crotones Y tal vez Voy a colocar Así un poquito de Teujitas de culantro Qué bonito Qué bonito poder Cocinar para ustedes Qué bonito poder cocinar Y compartir más bien También con ustedes Esto que tanto me gusta hacer Y hacerlo aquí en mi casa Que ustedes puedan conocer Pues a mi familia Porque acá esta nena suena De vez en cuando Y los chicos llegan A veces también de la escuela Y nos acompañan un ratito Y yo creo que Es bonito poderles abrir A ustedes Definitivamente Una Una ventanita Que ustedes me hacen El honor también De pues De que sea recíproco ¿Verdad? Porque yo siento que Yo estoy ya con ustedes Y ustedes están aquí en mi casa Compartiendo con mis seres queridos Y bueno Y con toda la gente aquí Que nos ayuda Que siempre grabamos un montón Y a veces ustedes Ni se dan cuenta Pero hoy está Javier en cámaras Está también Es guitarra en cámaras Está Emily Yarixa Que también siempre tiene que Colaborar muchísimo Con esta servidora Para que todo llegue Como tiene que llegar Así lindo Con mucho amor Y con mucho respeto Para todos ustedes Fue un placer Que Dios me los bendiga Recuerden cocinar con amor Que sus platillos Quedan mucho mejor Disfruten mucho Esta deliciosa Crema de tocineta Un beso Nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video